qué pensás cuando hablamos de baños públicos seguramente en algo muy poco agradable buenos aires fue una de las primeras ciudades en incorporar baños públicos en sus calles esta tendencia fue traída de europa y se dice que en 1872 se instalaron los primeros mingitorios solo para hombres en la vía pública su ubicación era en esquinas por debajo de las avenidas y en plazas no eran para nada higiénicos estaban construidos de chapa y madera no daban intimidad al usuario y desprendían un olor asqueroso en el año 1923 luego de varios años de usar estos baños públicos fueron reemplazados mediante una ordenanza municipal por otros baños públicos con más higiene ahora serían subterráneos los de mujeres tenían seis inodoros y cuatro lavatorios y el de hombres seis mingitorios seis inodoros y cuatro lavatorios estos baños públicos convivían con las casas de baño que si les gustaría puedo hacer un vídeo hablando sobre ello en las zonas más alejadas del centro el agua escaseaba por eso los baños públicos eran muy usados por los porteños con el auge del consumismo se crearon espacios de esparcimiento como por ejemplo confiterías cines galerías o restaurantes donde se fueron instalando baños en el interior de los lugares y por ende los baños públicos se dejaron de utilizar de a poco desde la década del 60 de la década